Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Xiaomi, el modelo es el Redmi Note 10 Este teléfono se queda aquí en el logo, no pasa, no inicia, se traba, el teléfono se reinicia solo, se apaga, se prende solo Entonces en este video tutorial te vengo a decir cómo intentar la reparación Ten en cuenta que este proceso que vamos a hacer es compatible también para los teléfonos Poco, para los Xiaomi, para cualquier Redmi, etc. Cualquier modelo, siempre y cuando tenga este problema Como ves este teléfono, se apaga y se prende solo, flashea solo Entonces esto que vamos a hacer va a borrar las cosas de tu teléfono, no hay otra forma de intentar la reparación Tenemos que formatear el teléfono, formatear el teléfono significa borrar todo el teléfono, restablecerlo, restaurarlo Que quede a su estado original como nuevo, este proceso va a volver el sistema de Android a su estado original Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen Sin soltarlo, enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Cuando inicie el teléfono, cuando prenda, soltamos solamente el botón de encendido Y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón, aparece este menú Con botón de bajar volumen te desplazas a WIPI Data, presionas botón de encendido Aquí hay gente con botón de bajar volumen te desplazas a WIPI Data, presionas botón de encendido Aquí te desplazas a la palabra confirm y presionas botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono Listo, ya ha terminado Con esto gente, supuestamente ya restablecemos todo el sistema Y ya supuestamente pudiera que el problema se solucione Para salir de aquí hay que presionar el botón de encendido Hazlo nuevamente, hazlo nuevamente El teléfono se apaga, vuelve a iniciar Y esta vez puede demorar hasta 10 minutos de mucho en iniciar Si demora media hora, 20 minutos, no te quedó El problema persiste y tienes que hacer otros métodos de reparación Muchas las veces con esto se soluciona, ¿sale? Si en tu caso sigue igual, entonces te recomiendo ahora desarmar tu teléfono Checar que tu teléfono no esté mojado Asimismo checar que el botón de encendido no se quede presionado Si se queda presionado, eso hace que en ciertos segundos tu teléfono se te apague Se te force el apagado, vamos Entonces es otra causa Si con todo eso está todo bien, el botón está bien No está mojado tu teléfono y aparentemente está bien Entonces, ¿qué sigue ahora? Sería reinstalar el sistema, no hay de otra Reinstalar todo el software a tu teléfono Busca el software en Google, en la plataforma de internet Búscalos y por ahí hay métodos para tu teléfono De cómo reinstalar todo el sistema Guíate con esos videos, ¿sale? Pero ya sería la última instancia reinstalar todo el sistema Para ver si logras recuperar tu teléfono Bueno gente, nos vemos Ánimo, esperamos que este video tutorial a ti te haya solucionado tu problema Cuando se te queda tu teléfono en la marca Cuando se te queda tu teléfono en el inicio Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal